Este, Río, a todo esto, cuando te retiraste y bueno, ya sabiendo el motivo, los compas que te dijeron, ¿cómo se lo tomaron los compas? Mira, la cosa está en la siguiente, yo pedí la baja médica, yo no le dije nada a los compas, porque me daba muchísima vergüenza el... O sea, es verdad que ellos ya sabían que estaba mal, ellos sabían que es lo que tenía, porque yo hace dos años y medio que voy al psicólogo, estuve ingresado, ellos sabían que había estado ingresado, o sea, ellos lo sabían todo. Es más, viajamos a Paraguay, Timba y Mondongo, y ellos sabían lo que tenía, ellos saben el trastorno que tengo, y viajamos y ellos me protegieron, me cuidaron, o sea, verdad que como si fueran hermanos. Desde aquí les mando un beso enorme y les doy las gracias. ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande! Y ellos entraron vía Twitter, al igual que los suscriptores, porque yo tuve un ingreso en el hospital otra vez, en el psiquiátrico, y desde el mismo hospital hice el comunicado de que me iban. Bueno, me dejaron el móvil durante un rato para poder decir, oye, mira, yo les dije a los de los hospitales, mira, trabajo en YouTube, trabajo de esto, necesito decir que me retiro durante un tiempo porque no puedo simplemente desaparecer, la gente se va a preocupar. Sí, sí, sí. Entonces, los compas se entrenaron a la misma vez que todos los demás, en plan, en el comunicado oficial que hice en Twitter y Instagram, y se entrenaron por ahí. ¡Ostras! ¡Hala! Pero bueno, pero me apoyaron bastante, me dijeron que tranquilo, que cuando volviera, si quería volver en algún momento ellos estaban ahí, y nada, simplemente, pues ya está, son mis amigos y me apoyan, ya está.